Aquí les traigo un corrido, les vengo a notificar Año del 94 nunca se podrá olvidar, con fecha 9 de enero muy triste fue presenciar La policía de Huehuetla dejó al trato de apañar Sabían que traía pistola y lo querían desarmar, les demostró ser muy hombre y no se las quiso dar Dos policías malheridos lamentaban su dolor Porque Juanito Gallego les demostró su valor, aunque también malherido en la banqueta cayó Los recogió la ambulancia, se los llevo al hospital Para que los atendieran y los pudieran salvar, de los trenos se salvaron, uno se fue a descansar Un policía se fue al cielo, sus cuentas ya fue a entregar Y Juan se fue al reclusorio, sus delitos a pagar Por no entregar su pistola, a la cárcel fue a parar Vuela, vuela palomita, tú que si eres obediente Te aparte a la policía y también al presidente Que el problema de Juanito les ha quedado pendiente